Mientras estuve en el colegio, iba con un placer enorme. Nunca me pesó dar clases, jamás. Siempre fui con una pila, una alegría. Me encantó, la verdad que me encantó dar clases. Y de golpe no doy más clases y estoy feliz estando acá en casa. Mi nombre es Viviana La Regina, soy nacida en Coronel Suárez, me recibí de profesora para la enseñanza primaria. Mientras estaba en la secundaria, tuve mi primer conexión con el mundo artístico a través de Cristina Lorriaga. Y bueno, a través de ella, fue que decidí ir a hacer las Bellas Artes. Una escuela con mucha historia, la primera no puede redón, con muchos grandes que han salido de ahí y es un lugar que pesa. El hecho de ser escuela todavía nos permitía mucha intimidad entre el grupo y los profesores. Y hoy, mirado a la distancia, pienso en el trato que he tenido con gente muy trascendente a nivel artístico nacional. Por ejemplo, Miguel Ángel Vidal, pues Carlos Escanapieco, con el cual también tuve un trato hermoso. Como docente, la experiencia es muy diversa porque trabajé. Primero en terciario, después en secundario, después en primario. Trabajé en instituciones privadas, públicas, con grupos grandes, chiquitos, con gente con muchos recursos, con nada de recursos. Cuando uno sabe exactamente lo que quiere enseñar, seguramente el alumno va a aprender. Después de toda mi experiencia como docente, era como que uno entrega tanto y conduce tanto que el hecho de la producción propia queda como un poco aletargada, por lo menos en mi caso. Desde que comienza Isidoro, yo vuelvo a conectarme con gente que tiene que ver con lo mío. Fue como encontrar un lugar donde el idioma, por lo menos, era similar. Y la comodidad de saber que si uno quería conversar sobre algo, quería mostrar algo, tenía un ámbito abierto como para hacerlo. También la posibilidad de poder disfrutar de la visita de gente que ha venido acá. A mí me impactó mucho el taller de retrato que hicimos con Juan Cuello y con Julián de la Mota. Pero no solo por el aporte a nivel técnico, sino por la cabeza. Estando en Bellas Artes, pusimos un taller que nos dedicamos a la producción de cerámica. En realidad hicimos producción comercial. Nosotros, primero, teníamos la ilusión de hacer todo. El diseño de la pieza, la moldería y después la producción. Pero en realidad, cuando uno fabrica algo, es muy largo el proceso y uno no puede ser el que toca el instrumento, el director de orquesta, el que hace el folleto. Quizás el hecho de haber estudiado grabado, quizás el hecho de haber pintado cerámica de manera seriada, tenga algo que ver con la impronta de mi trabajo. Porque cuando me pongo a trabajar, trabajo como a repetición. Hago muchas cosas de lo mismo y rápido. Estoy trabajando con acuarela ahora, cosa que incursioné hace poco tiempo. Me cautiva por la rapidez, por lo pequeña, por la transparencia. Es un poco contradictorio porque yo siempre hago cosas muy contrastantes. O sea, hago cosas texturadas y cosas lisas. Pequeñitas o enormes. Hago contornos muy marcados y por ahí transparencias. Es como que el contraste es una constante. En la acuarela, la transparencia es la constante. Yo siempre trabajo con siluetas y estuve mirando cosas que hice que no son personas, representan personas. Y en realidad, siempre me gusta jugar con el espacio que hay entre unos y otros. Cada uno está y está el espacio alrededor. Como ese juego entre ese individuo y la distancia. Ese individuo y la distancia. Me parece que la pandemia para mí es un poco la representación de eso. Que esta pandemia nos, como que a todos, nos metió un poco para adentro. Entonces, volver a hacer el acento en el individuo, en la persona, en lo que cada uno somos, me parece que me llevaría a concentrarme en eso. Para mí, el arte siempre mejora de algún modo la vida de la gente. Despierta tu sensibilidad. La hace crecer. Te enseña otras cosas del mundo que uno no puede conocer. Y justamente te transmite el sentir de otra persona. Nunca vas a quedar igual parado después de haber disfrutado y aprendido algo artístico. Aún enseñándonos. 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 Porque lo que aprendes enseñándonos no te das una idea. Me daba cuenta porque ponía en palabras, porque hacía presente, ordenaba el pensamiento. Entonces, después de decirlo, me daba cuenta que sabía mucho más que antes. Entonces, en el mismo proceso de transmitir algo, a mí me enseñaba. Enseñándonos. Gracias por ver el video.